96 plus... ¿Cómo se usa el vocabulario matemático? ¿Cómo se diría esta operación en español? ¿Cómo podría leer este titular en español? ¿Por qué llevo gafas si ni siquiera uso gafas? Todo esto y mucho más en la lección de hoy. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, vamos a aprender a usar algunos de los símbolos relacionados con las matemáticas. Porque hace mucho tiempo, un estudiante dejó un comentario en un vídeo, y yo apunté la idea en mi móvil. Yo siempre, cada vez que tengo alguna idea, la apunto en el móvil. Y la verdad es que me resultó bastante interesante. Y el otro día, hablando con un estudiante, me di cuenta de que esto es algo bastante difícil. De hecho, a mí la verdad es que me costó un montón aprender esto cuando yo estaba aprendiendo inglés, por ejemplo. Entonces, he decidido preparar este vídeo para que puedas aprender a decir algunos de estos símbolos matemáticos. ¡Ah! Casi lo olvido. Podéis activar, si queréis, los subtítulos. ¿Vale? Este vídeo lo estoy grabando hoy, así que a lo mejor voy a necesitar un poquito de tiempo para preparar los subtítulos. Ten en cuenta que son manuales, son subtítulos manuales. Así que, pues bueno, dame un poco de tiempo, pero los voy a preparar todos. No te preocupes. Bueno, y si te quedas, después de la explicación, te voy a decir un par de cosas que estoy seguro que te pueden interesar. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues no me voy a entretener mucho más, y vamos a empezar directamente con la explicación de hoy. Bueno, no me voy a entretener mucho más, vamos a empezar directamente con la explicación del vídeo. Aquí, justo aquí, tienes la primera operación matemática. Olvídate de los números, ¿vale? Las operaciones van a estar bien. ¡Olvídate! Vamos a centrarnos en el vocabulario, ¿vale? Bueno, en primer lugar, tenemos una suma. Tenemos una suma bastante sencilla, ¿vale? Y esta suma sería 3 más 3 es igual a 6. Cuando tenemos este símbolo, que es el símbolo de la suma, pues tenemos que sumar los dos números, los dos factores, como quieras llamarlo, ¿vale? Entonces tenemos aquí que 3 más 3 es igual a 6, ¿vale? El símbolo que son dos rayitas así, sería como el... básicamente el igual, en español lo llamamos el símbolo de igual, ¿vale? Podemos decir 3 más 3 es 6, o también podemos decir 3 más 3 es igual a 6. Y tú te preguntarás, Vicente, ¿puedo decir 3 más 3 es 6? ¿O 3 más 3 es igual a 6? ¿Cuándo debería usar es o es igual a? Bueno, en este caso, la verdad es que creo que es un poco indiferente, pero yo, personalmente, utilizaría es igual a, cuando quizás estemos en un contexto más formal, o sean operaciones más, podemos decir, profesionales. La siguiente operación matemática es la opuesta. Si antes hemos visto la suma, ahora vamos a ver la resta. Por ejemplo, tenemos aquí que 5 menos 3 es igual a 2. Aquí tenemos una resta. ¿Por qué? Pues porque vamos a restar 5 menos 3 es igual a 2. O 5 menos 3 es 2. Como tú quieras. Exactamente como te he explicado antes. O también, si quieres, podrías decir, si a 5 le quito 3, tenemos 2. Si tengo 5 manzanas, y tú me quitas 3, tengo 2 manzanas. Eso sería un poco la forma de desarrollarlo. Pero la operación matemática sería, 5 menos 3 es igual a 2. O es 2. Como tú quieras. Como puedes ver, no necesitamos la calculadora para hacer todas estas operaciones. La siguiente operación matemática es la división. Vamos a aprender cómo dividir, o bueno, cómo hablar sobre el vocabulario para dividir números. Por ejemplo, tenemos aquí que 10 entre 2 es igual a 5. 10 dividido entre 2 es igual a 5. Podemos decirlo de las dos formas. 10 entre 2 es 5. O 10 dividido entre 2 es 5. 10 entre 2 es igual a 5. La siguiente operación matemática sería la opuesta, la división, la multiplicación. Vamos a multiplicar números. En este caso, tenemos el 5. 5 por 2 es igual a 10. 5 por 2 es 10. Como tú quieras. Te recuerdo que puedes decir, es o es igual a... Como tú quieras. Esta operación matemática me resultó muy difícil cuando yo intentaba hablar en inglés. Porque en inglés es algo así como... 5 veces 2. En español no tendría sentido decir... Bueno, sí tiene sentido, pero no lo usamos. 5 por 2 es 10. Punto. 5 por 2 es igual a 10. ¿Ok? También podemos decir, por ejemplo, 5 multiplicado por 2. Al igual que en la división, decimos, 10 dividido entre 5 es igual a 2. Aquí también podemos decir, 5 multiplicado por 2 es 10. ¡Uff! Tengo tantos números en la cabeza, que seguro que voy a decir que 2 más 2 es igual a 5. ¡Ay! La siguiente operación matemática es la raíz cuadrada. Vamos a hacer la raíz cuadrada de 9. En realidad, esta operación no es muy común en el día a día, pero bueno, sólo quiero que sepas el vocabulario. La raíz cuadrada de 9 es 3. O la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Como tú quieras. No quiero detenerme mucho en esta operación, en esta última operación, porque sinceramente, yo aprendí a hacer raíces cuadradas en el instituto, ¿y sabes de qué me ha servido en mi vida? ¡De absolutamente nada! This is correct. Y bien, ahora venimos a la parte más importante, y que estoy seguro de que estabas esperando este momento. Vamos a hablar de los porcentajes. Aquí, el porcentaje que estás viendo ahora mismo en la pantalla, sería el 5%. ¿Vale? Esto es un 5%. Podemos decir que el 5% de 100 es 5. Entiende que no voy a usar cooperaciones muy difíciles, porque no es lo importante. El 50% de 100 es 50. ¿Pero qué pasa cuando estos porcentajes tienen algún decimal? Por ejemplo, como éste. El 5,7% de 100 es... ¡5,7! A veces necesito contar con los dedos. Muy bien, ya hemos visto cómo hablar de porcentajes. Cómo decir estos porcentajes. Vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos decimales. En realidad, tenía que haberlo hecho al revés. Pero bueno, imagina esta cantidad. Esta cantidad, en España, diríamos 1 euro con 50 céntimos, o 1 euro y 50 céntimos, o 1 con 50 céntimos. Lo más normal, es esta última forma que te he dicho. 1 con... y el número que continúa, el decimal. 1 con 50 céntimos... En España no decimos los céntimos. 1 con 50. Punto. La gente ya entiende que son céntimos. 1 con 20. Perfecto. 1 con 17. Perfecto. Oye, te he dado 10 euros, y me tienes que devolver 2 con 85. Ya está. No decimos nada más. 2 con 85. Todo el mundo entiende que son céntimos de euro. No es necesario decir céntimos de euro. Lo que pasa, que cuando lo escribimos, en un mensaje, o en un Whatsapp, o cualquier cosa, sí que ponemos 2 coma... 2 coma 85 y el símbolo de euro. Pero cuando lo hablamos, cuando lo decimos en el lenguaje oral, decimos 2 con 85. Muy fácil. 2 con 85. 2 coma 85. Se puede decir 2 coma 85, pero creedme, que lo más frecuente en el día a día, es 2 coma 85. Nadie te va a decir nada si dices 2 coma 85. Pero es mucho más frecuente decir simplemente 2 coma 85. Cuanto más simple, mejor. Bueno, y antes de terminar con este vocabulario, voy a leer algunos titulares de periódicos. Por ejemplo, el periódico Loeconomista dice hoy, las bolsas europeas acortan distancias con sus soportes. El IBEX 35 cae un 1,1% y pierde los 6.700 puntos. Otra noticia dice, el Bitcoin no es el refugio del siglo XXI. Se hunde un 50% este mes. Bueno, y eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido un montón de vocabulario. Sobre las matemáticas y estos decimales y porcentajes, etcétera, etcétera. Y ahora te voy a dar varios anuncios que creo que pueden ser importantes si te gusta aprender español. En primer lugar, como ya sabes, durante la cuarentena he estado haciendo vídeos en directo, para que la gente en su casa estuviera un poco entretenida y aprendiendo español. Me han encantado los directos, me han gustado un montón, pero desafortunadamente no puedo hacer directos 2 veces a la semana. ¿Voy a seguir haciendo directos? No, voy a seguir subiendo vídeos todos los jueves, pero seguramente algún día al mes, no puedo comprometerme, pero volveré a hacer algún directo, porque me gustaron un montón, y seguramente algún día haga algún directo. Siempre te voy a avisar en Youtube. Así que si quieres estar al día de todas las notificaciones, activalas justo por aquí abajo, porque si programo un directo, tú recibirás la notificación. Segunda noticia que creo que te puede interesar. Voy a dejar un artículo en mi blog, explicando todo lo que he dicho en este vídeo. Así que, si te ha gustado el vídeo, y quieres leer un poco todo lo que has visto, y también voy a mejorarlo un poco en la descripción, te dejo el artículo. Y por último, como sabes que a mí me encanta que practiques el español, te voy a dejar una mini actividad para que practiques en los comentarios. Aquí te voy a dejar 3 operaciones. 3 operaciones matemáticas. Así que, me gustaría que escribas en los comentarios, al menos una de estas operaciones, tal y como la diríamos en el lenguaje oral. Aquí tienes la operación matemática. Pero en el comentario, podrías dejar, si tú quieres, ¿Claro? Cómo se escribiría en el lenguaje oral. ¿Vale? Sí que es verdad que podrías copiar lo mismo que pone aquí, pero quiero asegurarme de que has aprendido algo en este vídeo. Así que te dejo las 3 operaciones. Puedes hacer, si quieres, la A, puedes hacer la B, o puedes hacer la C, como tú quieras. O si quieres, puedes hacer todas las operaciones. Voy a intentar echar un vistazo a todos los comentarios, y a darle a Me Gusta a los comentarios que estén bien. Para que así podáis saber si lo habéis hecho bien, o lo habéis hecho mal. Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Si te gusta aprender español, y quieres hacer cursos, descargarte todos los PDFs de mis podcasts, participar en la comunidad de estudiantes de español que tenemos, y un montón de cosas más. Hay muchas cosas, muchos cursos, muchas actividades, etc. Te dejo justo por aquí abajo, todo lo que tienes en la Academia de Español Online. Y también, si quieres apoyar este proyecto Spanish with Vicente, puedes suscribirte a la Academia, y no sólo estarás apoyando el proyecto, sino también accediendo a todos los cursos, las actividades, los PDFs de los podcasts, y podrás acceder también a la comunidad que tenemos en Facebook, de Estudiantes de Español. Y bueno, pues creo que ya eso ha sido todo. Espero que hayas aprendido un montón con este vídeo, y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! ¡Ah! ¡Oh! He olvidado deciros una cosa. Si no estás suscrito al canal, y quieres suscribirte, justo por aquí, te voy a dejar un botón para que te suscribas. Y sé que no tengo muchos vídeos de vocabulario, pero por aquí, te voy a dejar algunos vídeos que están relacionados con los verbos y sus significados. Así que si quieres ampliar un poco tu vocabulario, este es tu vídeo. ¡Y ya está! ¡Ya he dicho todo! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!